Vamos a ver ahora unos cuantos grupos de los katas que trabajamos en Nihon Kenpo. También reciben el nombre de Enbu. Hay varias líneas de trabajo y nosotros solemos seguir una línea del maestro Mochizuki. Un maestro que llegó a juntar más de 50 danes en diferentes disciplinas, que fue una gran leyenda en Japón. Aunque son movimientos que carecen de espectacularidad, tienen un doble sentido. Entrenarse para el uso de las técnicas de golpeo en dinámica y luego también que nos sirva como ejercicio de salud. Os lo voy a demostrar a una velocidad más o menos normal para que vayáis viendo todos los movimientos. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!